Otros asuntos, ayer le platicábamos de este tremendo accidentazo en la avenida Eugenio Garzazada luego de que un tráiler se impactara contra una escuela de clases extracurriculares. Más de ocho horas tomaron los trabajos para reparar los daños ocasionados por el estrellamiento de un tráiler contra el edificio de una escuela de bellas artes al sur de Monterrey. Fue sobre avenida Eugenio Garzazada a la altura de la calle Capital Mederos cerca de las 6.30 de la mañana de este miércoles cuando el conductor de un tráiler de doble semirremolque perdió el control de la pesada unidad y tras estrellarla huyó del lugar de los hechos. La pesada unidad contaba con la razón social Truca y placas de circulación 492 AN. De esta manera fue como quedó la pesada unidad después de estrellarse contra esta escuela. El tráiler brincó la avenida Eugenio Garzazada, posteriormente pasó sobre el barandal de seguridad para caer en la lateral en sentido contrario. Al momento de estrellarse golpeó dos postes por lo menos así como también un anuncio panorámico situación que mantenía el riesgo latente en la zona ante el peligro de que colapsaran. El siniestro provocó una fuga de agua y un derrame de diésel, situación que incrementó el riesgo de que se registrara un incendio. Afortunadamente en la escuela de bellas artes afectada no se registraban actividades, por lo cual no había presencia de estudiantes. Aún así la tardanza en la reparación de daños y las afectaciones directas en este establecimiento causaron molestias. Este asunto sucedió a las seis y media de la mañana y yo lo que veo es una descoordinación. Fueron dos horas después de que se registró este aparatoso accidente que comenzaron las labores para retirar el tráiler de la lateral de Eugenio Garzazada. Este trabajo se debió hacer con extremada precaución ya que algunos postes que resultaron afectados así como el cableado eléctrico de la zona permanecían sostenidos por la parte alta de este tráiler. Para ello se necesitó apoyo de elementos de protección civil así como también de algunos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Las maniobras para retirar la pesada unidad obligaron a la CFE a suspender el suministro eléctrico de la línea de cableado afectada, por lo cual 25 usuarios resultaron afectados. No, pues muy complicada con lo del choque porque pues no podemos trabajar. Que no tengo luz para trabajar, no tengo nada, no puedo entrar a la oficina. Los servicios de internet y televisión de paga también resultaron afectados en algunas viviendas y oficinas del perímetro del accidente. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.